La historia, a ver. ¡Al largo! No, porque no patea largo, loco. ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver. ¡Au! ¡Uy! ¡Penal, penal! ¡Penal! ¡Penal, penal! ¡Penal! ¡Penal! ¿Quién está jugando? ¡Oh, pero es perro! ¡Tiene cuatro patas! ¡Oh, para el cremecito acá! ¡Oh, checa esa cámara! ¿Por qué se puso así? ¡Oh, se puso esquera en la cámara, checa! ¿Qué está transmitiendo acá, checa? ¡Goso, eh! Así debería ser, señor. ¡Li! Este es para Canal 4, pues. ¡Perú vs. Ecuador! ¡Puro esquera! Ahí está el gordo, mira. El gordo está sentado ahí. El gordo está ahí sentado, causa. ¿Qué fue en la bala? ¡Qué! ¡Oh, se le acabó la pila! ¡Oh, se le acabó la pila! ¡Oh, ese sí entró dos minutos nomás! ¡Eso es Sil! ¡Mira lo que hace, causa un...! ¡Hoy, he corrido ni dos minutos, joder! ¡Hoy, he corrido ni dos minutos! ¡A ver! ¡Oh, creo que yo entro, loco, a la firma! ¡Oh, puro boltero! ¿Dónde está Mariano? ¡Mariano no está! ¡A ver! Mariano no está, ¿no? ¡Gol! ¡A tu casa! ¡Huevón, así te voy a hablar! Ahí está Chumpy, huevón. De ahí no le he visto a Chumpy, ¿eh? Vengas con todo respeto Quisiera que respondas a mi mensaje Quisiera saber por qué no te invitaron a jugar No, si me invitaron Si me invitaron Pero no No quise ir porque tenía que cuidar a Luca Si no, iba Hay unicionado que enteró Se ve hasta las huevas, ¿no? A ver, el de Jericho Vamos a entrar entonces El de Jericho se ve mejor, ¿no? Entrevista, papita No lo sueltas Con Mariano te ha lesionado Tu causa Le cago el pie, ¿no? Mariano, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Te cago el pie? ¿Firme? ¿Qué cosa? ¿Por qué te duele? No, o sea, me escuché cuando estaba para ti Apoyé el pie Yo estaba, yo vi Y el me piso justo acá, todo Claro Caí apoyándome en el pie con el pie Sin poder caerme con el pie, ¿no? Le sonó todo acá, todo esto Y ahora no puedo ver Esa hueva a mí me pasó Me gince, de cero Me gince Pero eso no te duele al instante, Mariano O sea, demora un tiempito en que te duela Lo siento, lo siento ¿Qué pasó? Me gincearon, me ginceó Hay un tipo de La Alianza La Alianza ¿Cómo hacemos lo programas? Le han caído el pie para el pie No, lo han lesionado, huevón No se puede creer Dice que te has comprado tu tabas ¿La publicaste? Y se lesionó Se ha comprado sus tabas de jugolistas, tiendo Mira, no Lo estaba pagando de goles y me lesioné Mira, no, 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 no La vi, estaba con sus tabas de peloteo ¿Qué pasó? Le volaron el casco Hicieron gol, hicieron gol Y fue a reventar, fue a mi marrón No lo hagas... sentadito hay gente acá que no es de no son doteros acá yo veo gente que no es dotera hay varios pero es agua es agua es férula de yeso mariano no y eso es férula nada más pero llega el pincho llega el pincho está con esa mierda yo también usado no puede hacer ni mierda o sea se ha doblado el pie y parece que me sonó todo el pie cuando me piso me caí al piso no no cuando se doble es el ligamento no no el ligamento los ligamentos de ese se llama 15 pese a quinsado claro el 15 pp no se hincha ahorita yo he tenido p se hincha después de la noche se le va a hinchar pero tienes que ir a tener que ir a un huesero un huesero no huesero cuando el hueso se sale este es el ligamento se han se ha doblado nomás se vaciaron sus frenos ah en la casa disferno que es alguno que el doctor dice amputación ese agua en foto la enfoca la guapa del gordo que es para un trabajo operan así así le pasó a cómo se meten patada o no gol guante por la hueva quién es el que está tapando a con grasa está con grasa quiénes son no lo saco ya sé que el dedo pequeño de papita es del tamaño de tu dedo índice aguantado mano full tubo están dando humano y a qué hora juegas gericho a qué hora juegas quimioterapia de frío que compre meca nomás a qué hora juega el gordo o mano yo quiero saber si va a entrar el gordo o no no olvidate mariano no tienes que ir a estudiar que la médica mañana ya está acá y viva por un pon el arroz para para vas a ir o no va a ser tú creo que no vas a ir por la hueva mariano vas a ir a tener emergencia para que te pongan a ferrola si no vas a ver a cristo en la noche yo vi a cristo yo cometí el error de no ir a ponerme a que me vea mano porque en la noche estaba muriendo duele como no puedes moverte si te mueves mueres toda la sangre va a tu pie con la férula se ponen la ferrola en un segundo te cura el dolor con hielo te va a doler en la noche vas a morir no tienes que ir yo creo que tu piel te vamos a chupar yo creo que tu piel te vamos a chupar oye que chucha fue oye mano no puedo hacer esa publicación que fue oh me banearon del stream a ver que hice ya aceptar ya ahora si puedo entrar claro yo escuché como me sonaba el güero le vaciaron los frenos que esta tu mibaje ve que dice que con hielito no mas cabros de mierda tu huevo oye el que no ese cabro así nomás como el hijo de Bucky así nomás así estoy huerto así me voy a botear todo Nicando va a guardar como se atabas Nicando se cambió la camiseta se la volteó nomás ¿Vas a jugar o se atapar? ahí está no estoy muerto ¿qué ha pasado? ¿sabes pintar la camiseta tan rápido? ah ya dije que está porque las maratons se despintan a la firme ¿por qué estás porque así? ¿no te pasa si tienes un combo? ¿qué haces el de? ¿qué haces el de? ¿qué haces el de gordo? ¿qué haces el de gordo? ha caído mal ha caído mal cuando caes mal tu pie se queda y tu cuerpo va para otro lado se va a hinchar horrible pero más rato tienes que poner tiene que ponerte la férula no te pases no te ponen la férula te vas vas a ver a jesucristo lo vas a ver a juda calatito en milacho con hielo chupando chupando el pie así a puro hielo parece puro tío o sea pichanga de tíos no pichanga de tíos no pichanga de tíos nomás parece esa huevada porque eso es un hombre y como puro tío causan puros abuelos faltas tú no me no pasa más que yo yo soy 46 46 45 y medio no pero la de fútbol siempre tienes una talla más o te cae igual ahora es igual que tú tienes jordan creo nike yo también soy 46 yo también soy 46 yo también calzo 46 es una huevada contra las zapatillas mierda malo medio que pasa si está en los dos ese es el ataque se marca marca lo peor es que sí marca marca territorial el peor es territorial el partido partido oye ahora tengo ese mecho me da causa quiénes son ah quiénes son ah o hay varios que no conozco de verdad el partido oh mano el partido no como pendejos oye el dicho fue a transmitir nomás no el primero te metí pateando de ahí nomás y el otro ocurrido el tercer partido quién es el de su taxista de quinteca no sí 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 el de oreja p sí he visto o tú crees que yo conozco a alguien de ahí solo sé que eso me da el gordo de los ojos claro de un buzo punga se le borra punga se le borra punga a un almas armado armado su sujeto parker simian chicala malo malo mano mano pelota pelota fuerza van y ¿Quién está? A ver, me ha mandado solicitud para entrar. A ver, aceptar. ¿Qué fue Barrio? ¿Qué fue Barrio? ¿Qué fue, brother? Sí, pero bomba. Como un brother aquí. Joder, puro piraño acá. Checa un brother. Un brother. Oh, cuidado, si un pueblo no puede salir. Ahí está, ahí está. Está grabando. Estás grabando aquí. ¿Qué es? 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 Oye. Voy a seguir dicho. Estoy cansado, bro. No me volteé esta mierda. Ay, ay, ay. No me volteé esta huevada. Oh, ¿tú crees que el gordo ha jugado? No ha jugado, ¿no? No ha jugado, ¿no? Ya sacó mi batería, hermano. No corte, pe. ¿Qué fue acá? Hablamos, hablamos, locos. ¿Cómo mierda corto esta huevada? Puta, madre. Ya cortaron, weón. Ahora, ¿a dónde chuchábamos? ¿Cómo terminó jugar, gente? ¿Por qué? Miren, así termina por jugar fútbol. ¿Papá? No, papita. ¿La papá? No, Mariano. No, llegó la policía. Llegó la policía, llegó la policía. Llegó la policía. Esa gente, weón. Llegó la policía.